El Real Madrid, el Liverpool, el Chelsea, el Manchester y United son los principales interesados en el fichaje de Jude Bellingham para el mercado de verano de 2023. En este el Borussia ya ha dicho que no lo va a vender, que no está dispuesto a venderlo y que lo dejará salir en la próxima temporada. El Dortmund se estima que pedirá una cifra cercana a los 120 millones de euros y estos son los equipos que hay por el momento interesados en su fichaje. El Real Madrid se postula como uno de los grandes favoritos porque se decía que el jugador es la opción que mejor vería porque la próxima temporada del Real Madrid van a salir tanto Toni Kroos como el propio Luka Modric seguramente. Y bueno, pues en el Real Madrid tendría ahí un hueco para lucharse a titularidad con Fede Valverde, con Camavinga, con Chouameni incluso. Y bueno, pues podría ser un centro del campo que marcará una década. Así que el Real Madrid tiene bastante dinero como para llevar a cabo el fichaje. Es verdad que equipos como el United Chelsea tienen más dinero, pero el Real Madrid se puede permitir pagar esos 100 millones, esos 120 millones. Porque ya lo ha hecho en este mercado con Chouameni y el Real Madrid en jugadores jóvenes que sepan que te van a dar futuro, como hemos visto con Chouameni, pues sí que se va a dejar bastante dinero porque saben que el mercado está como está y a estos jugadores no los vas a sacar por menos de los clubes en los que están ahora. Así que a mí me parecería un grandísimo fichaje para el Real Madrid como sustituto de Modric y creo que la opción que hay en el mercado, de las opciones que hay en el mercado, es la mejor sin ningún tipo de dudas.